Mira aquí. Varias casas afectadas en la ciudad de Urrao, departamento de Antioquia del occidente de Colombia, tras el sismo registrado hace poco más de 12 horas. Estas imágenes compartidas en redes sociales por usuarios muestran algunas de las afectaciones. Mientras tanto, en Medellín muchas personas reportaron la fortaleza del movimiento telúrico que quedó registrada en videos publicados en redes sociales. Pero yo nunca había sentido una cosa así. El temblor fue de magnitud 5,1 grados en la escala según el Servicio Geológico Colombiano. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.